www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se ha hecho una inspección de las actividades que se están realizando en el UDO, se está terminando de hacer algunos mantenimientos y luego hoy, desde hoy y mañana, estarán en Santa Marianita para cumplir estas actividades de mantenimiento vial, luego estarán en Solamo y Sol y se pasarán luego a la asunción que se están debiendo algunas actividades allá en Asunción.